Universo Arabera Somos la fuerza, la esperanza Nuestro planeta debemos cuidar Un viaje espacial, una aventura sin igual Universo Arabera Los recursos naturales se terminarán El mundo en un caos se convertirá Enfrentamientos de la humanidad Los alimentos no alcanzarán Será el hombre el motivo de su propia extinción Deberá encontrar una solución Junto al radio, su energía y voz Será el hombre el motivo de su propia extinción Deberá encontrar una solución Junto al radio, su energía y voz Y su ejército espacial Mi universidad Ritmo de vida y felicidad De cada mundo un elemento traerá Tierra, aire, fuego y agua Nuestra heroína nos protegerá Es mi comparsa, la dueña de mi ciudad Tierra, aire, fuego y agua El equilibrio restablecerá Es mi comparsa, la dueña del carnaval Somos la fuerza, la esperanza Nuestro planeta debemos cuidar Un viaje espacial, una aventura sin igual Universo Arabera Somos la fuerza, la esperanza Nuestro planeta debemos cuidar Los recursos naturales se terminarán El mundo en un caos se convertirá Enfrentamientos entre la humanidad Los alimentos no alcanzarán Será el hombre el motivo de su propia extinción Deberá encontrar una solución Junto al radio, su energía y voz Será el hombre el motivo de su propia extinción Deberá encontrar una solución Junto al radio, su energía y voz Quema la elegida y su ejército espacial Mi universidad Ritmo de vida y felicidad De cada mundo un elemento traerá Tierra, aire, fuego y agua Nuestra heroína nos protegerá Es mi comparsa, la dueña de mi ciudad Tierra, aire, fuego y agua El equilibrio...